Esta obra que estamos viendo es de Luis Nishishawa y representa lo que es la imagen del hombre, si pueden darse cuenta, representa al hombre que sale del maíz, tiene una mazorca y los granos, es un perfil maya, donde abajo podemos ver al sol, la luna, la mano, la otra mano tiene el trabajo, el yin y el yang, es una verdadera belleza, de Luis Nishishawa, la imagen del hombre, en la biblioteca iberoamericana.